Hola, mi nombre es Aureli Chacón, hoy vamos a crear un sustituto del queso, que se llama queso de coco, se crea con un poco, cilantro, ají dulce, cebollín y limón. Vamos a comenzar agregando el coco, luego le agregamos el ají dulce, luego le vamos a incluir cilantro al gusto, no se le agrega aceite porque el coco tiene su aceite particular, le incluimos el cebollín y por último el jugo de limón. Y ya con el limón agregado vamos a suminar con un poquito de sal marina al gusto, sal marina porque es más nutritiva para nuestro cuerpo y es más saludable. Y después de esto lo único que tenemos que hacer es revolver todos los ingredientes y espero que tengan la oportunidad de hacer esta receta y de probarla y que les guste. Ya lista nuestra receta, bueno, esperamos que puedan probarla y es una receta que como es sustituta del queso es más saludable y más nutritiva para nuestra salud.